Yo ando vendiendo, le ando a su producto, le ando a mi producto, más el chal igual a 30 puto, yo ni lo conozco, el chal, lo miserable yo. Dice que le hay que hayamos robado, y los reales los andan en la bolsa. ¿Cómo se imagina usted que le puede robar a uno el real? Ahí me quedan los guachos, ahí están los guachos que me quedan a mí. Vaya, vengan los pa' que se convencen, ¿eh? Los reales los tienen en la bolsa, yo para el real, yo ando real. Le voy a estar robando miserables, entonces se llama a ellos. Pero él dice que le estaba robando el reloj, y yo que... No, yo voy pasando, yo lo traigo los dos juntos ayer, pero con él. Yo, 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 me llamo Rigoberto López Hernández, Rigoberto López Hernández, San Ramón.